de presentarles a Nicolás Záfora, creador y director de Záfora, que es una exclusiva sastreguida de lujo, con sede en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Nicolás? Ahí me parece que estás muteado. Ahí está. Perdón. Ahora sí. No, por favor. Gracias, muy amable. Por favor, buenas tardes, Nicolás. Un gusto tenerte. Y bueno, sos la primera persona, creo que entrevistamos en seis años, que tiene que ver con el mundo de la ropa. Y obviamente, sastrería de lujo, seguro que no. Así que, estamos debutando en un rubro nuevo, cosa que me encanta. Porque viste que tal vez de software he tenido varios, o negocios de alimentos. Bueno, pero esto es algo súper interesante, me encanta. Así que, bueno, Nicolás, un gusto tenerte. Y sastrería de hombre y de mujer, ¿no? Sí, sastrería de hombre y de mujer. Sí, sí. En el mundo del lujo, es difícil. En un país donde los números de pobreza van creciendo continuamente, de crisis económica en crisis económica, que pareciera que lo normal del capitalismo no nos llega, no nos toca, este crecimiento indefinido de la producción mundial de los últimos 500 años, tal vez después de la Revolución Industrial, 200 años, en donde se forja el capitalismo con estas características del consumismo, de la publicidad del consumismo, que tanto bienestar económico en el mundo ha dado. Parece que en Argentina todavía no le encontramos la vuelta. En todos lados ya está desarrollado y está volviendo a dejar de ser tanto consumo para no lastimar el planeta, no llenarlo de basura. El consumismo no tiene este matiz malo y tiene este otro bueno, se desarrolla económicamente muy rápido, ¿no? Y más personas tienen dinero en el bolsillo para las cosas que quieren hacer, viajar, etc. Parece que en Argentina no es así. Parece como que si tuvimos un mundo paralelo con leyes que no son las normales. Entonces, en este contexto, en esta agua que nos toca navegar a estos peces, la construcción de marcas de lujo con productos de lujo es totalmente anormal. De hecho, lo normal es, de 2012 para acá, las marcas de lujo del mundo se van de Argentina. Se van, sí, se han ido. Totalmente. Entonces, claramente, por un lado me siento muy orgulloso de lo que hice en estos últimos 12 años, porque es totalmente anormal para el país. Y por otro lado, obviamente no hay mucho espacio, digamos, para muchos otros que generen lo mismo, ¿no? Lo mismo o incluso de otros rubros, ¿no? Claro. No obstante, sí tenemos algunos rubros desarrollados de lujo, por ejemplo, los orfebres, que son muy buenos en Argentina, metales no ferrosos. Ellos vienen hace tiempo, pero después no tenemos tanto espacio. No, 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 no. No hay espacio para el consumo de lujo en la Argentina, prácticamente, y que ustedes estén. Primero, es una empresa, creo que es familiar, ¿no? Es una empresa familiar que ha venido desarrollándose, y las marcas de lujo que se han ido es porque también vinieron de afuera, vieron que las condiciones eran las óptimas y se fueron. Y ustedes quedaron aguantando las diferentes crisis y, como dicen en navegación, capeando la tormenta, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Es así. Es así por diferentes razones. Entonces, es muy difícil, digamos, darle estas características de mercado del lujo a una marca local y que sobreviva tantos años y, obviamente, que el mayor problema que hemos tenido, el habitual es la economía, pero el mayor fue la cuarentena, con el matiz que se le dio en Argentina, de tantos meses de no actividad, porque toda la industria del vestir, la industria del vestir funciona cuando el humano se muestra, ¿no? Y precisamente durante un año casi no nos mostramos. Entonces, toda la industria del vestir en todo el mundo estuvo afectada. Pero hubo un matiz específico en Argentina, que fue que muchos meses encerrados, ¿no? Bueno, nada. Esa fue una prueba de fuego. Claro. Ustedes tienen, digamos, un espacio muy importante. Son más de 250 metros cuadrados. O sea, ¿cuánta gente tenés trabajando con vos? Porque también pasar una pandemia, liderar equipos, o sea, has tenido que pasar más de un dolor de cabeza. Sí, sí. El equipo lo conservé completo, pagué todo lo que tenía que pagar. No debí sueldo a ninguno. Bueno, ahora somos 14, incluyéndome. 14 y después, bueno, están... Toda empresa, viste, tiene un equipo más cercano y después, no sé, mi contador no lo cuento. Las community managers no lo cuento como lo del equipo. La asesora de marketing no la cuento como lo del equipo. Pero bueno, todo eso es aparte. Relaciones públicas no es parte del equipo interno, ¿no? Pero todo eso también hay, ¿no? Así que... Somos 14 internos y después todo este otro equipo de asesores externos que satelitan las diferentes especialidades, ¿no? Totalmente. Como marca de lujo con la construcción, esto, bueno, está claro que estamos en un país más que complejo. Para que vos tengas una idea, este programa se llama Generadores TV. Yo tengo una empresa que se llama Grupo Generadores y nos dedicamos al desarrollo e implementación de procesos comerciales. Entonces, trabajamos con dueños de PyME constantemente de todo tipo de rubros y esto que te pasa a vos no es solamente para tu rubro. O sea, no es para que te quedes tranquilo, no es para que te quedes tranquilo porque eso no alivia a nadie, que a otros le vaya mal también, o que estén en un país muy complejo y complicado, pero estamos en una situación ahí adversa para el mundo PyME, por supuesto, y al empresario PyME. Entonces, bueno, esto está declarado y está claro. Ahora vamos a pasar a la parte... Tenés que liderar equipos, como decíamos recién, 14 personas más todos los externos, que decía un contador, marketing, community, todo. Justamente, ¿cómo es tu propuesta comercial para una marca de lujo? Justamente, ¿cómo prospectan? ¿A quién prospectan? ¿A qué hacen? O sea, empecemos a hablar del negocio, vamos a empezar a darle un poco de herramientas. Nos gusta hacer la caja de herramientas del empresario a nosotros y que vayan viendo otro empresario que diga, ah, mirá cómo construyen una marca de lujo, mirá cómo se maneja una marca de lujo, que está buenísimo que nos empieces a contar. Lo más importante es igual que para la vida, es el sentido que lo encontramos. El sentido para mí, por mi historia personal, yo durante mucho tiempo sentí mucha desprotección. Entonces, lo que traigo a mi negocio es cubrir, proteger y dar seguridad. Hago ropa, soy sastre, yo sé cortarse, coser, pero digamos, no pondría el matiz exactamente, solamente ahí. Para mí lo más importante es cubrir, proteger y dar seguridad. A esa persona que se acerca, por diferentes razones. En una etapa de cambio, en un evento especial, queriendo una mejora, ¿no? Porque es como conocido que vestir a medida es mejor. Cuando cualquiera quiere implementar algún cambio mejor, es un cambio a medida, ¿no? Claro. Porque supone una personalización. Bueno, es conocido eso ya, no es algo que tengamos que... No es un invento. Entonces, esa persona se acerca con ciertas inquietudes. Las inquietudes son cambios y son inseguridades, ¿no? Totalmente. Entonces, lo fundamental para mí siempre es escuchar y entender a la persona desde él. ¿Cómo él se percibe? ¿Cómo él entiende su imagen? ¿Qué quiere transmitir? ¿Qué transmite primero? Y si está en una etapa de cambio, ¿qué quiere transmitir? Todo eso que en la mayor parte de las veces el otro no lo pone en palabras, es una percepción, es una conexión, es empatía con él, y obviamente suponiendo un saber del vestir, ¿no? Eso después se tiene que traducir en, primero, tejidos, telas, prendas y diseños específicos, y toda la combinación. Entonces, la propuesta es pensar su vestidor, pensarlo, diseñarlo, concebirlo, tela por tela, prenda por prenda, combinación por combinación. Entonces, es un formato de compra, por un lado complejo, y por otro lado, novedoso en el sentido de que no es, ay, a ver, quiero comprar, ¿qué me compro? Y está mal el color, está mal el talle, y vamos dejando cosas que después terminamos o regalando o tirando sin usar, ¿no? Sin usar, claro. Todos, digamos. Esta es una experiencia diferente en la que la persona con toda su carga subjetiva y por otro lado, el profesional de la ropa, de imagen y de construcción de la ropa, diseñan, piensan y construyen todas esas prendas con toda esa carga subjetiva y con una larga vida útil. Entonces, la persona de a poco puede pensar su vestidor en el tiempo en que lo quiera desarrollar. Puede ser un año, puede ser tres, puede ser cinco, puede ser diez. Después, con el desgaste se reemplazan algunas cosas, ¿no? Las camisas blancas que suelen ponerse de amarillo en los cuellos, un poquito el borde. Bueno, hacerme dos camisas más blancas como la que me hiciste la otra vez, un poquito más gruesitas o más de verano, lo que fuere. es una experiencia de compra en la que no estamos tomando cosas del planeta para construir algo y consumir energía y después tirarlo y ensuciar el planeta del que tomamos al que contaminamos con la huella de carbono y ahora le agregamos la prenda que nos sobra y que no queremos tener en nuestro armario, ¿no? No, pero vamos a la producción en gran escala de marcas de... Obviamente nada que ver con la calidad que vos trabajas ni nada que se conozca, pero hay un montón de marcas que producen containers de ropa, cambian la temporada y después los tiran y generan basura directamente. Hay basurales, hay documentales de basurales de ropa nueva donde la gente va y se agrega porque hacen un millón de remeras que venden 200.000, les son a 800.000 de una temporada a la otra, quedaron dos temporadas en lugar de donarlas o hacer algo más útil, las tiran y hay montañas y pilas donde la gente ha ido y ahí ya salió hasta... Hace dos semanas salieron noticieros que una marca conocida que estaba... Había basurales de ropa, entonces es una locura. O sea, entiendo que tampoco podría ser que todo el mundo se vista a medida, o sea, está clarísimo, pero la eficiencia que logra, no solamente la perfección, porque que te lo hagan a tu cuerpo, con tu medida, con tu gusto, con la tela indicada para lo que vos y para las ocasiones, me gustó lo de diseñar vestidor, que no es solamente diseñar para un evento específico, sino que vos podés tener el vestidor, como bien decías, porque usas varias camisas, porque usas diferentes pantalones, porque para... hasta, no sé, pantalón para golf es una cosa, para traje es otra, para un ambo tradicional, o para un pantalón para vestir, casual es otra, y está buenísimo, diseñar con calidad y con las telas precisas tu vestidor, eso me gustó conceptualmente, ahora estamos viendo imágenes también, porque hacen, no solamente de hombres, sino que de mujeres también, mientras hablamos, generadores TV, es la radio que se ve, entonces ahí estamos viendo imágenes, más allá del audio, que lo pueden escuchar en su auto, también tenemos imágenes para el que está viendo en vivo, o lo ve después grabado del programa, así que muy, pero muy bueno esto del vestidor y bueno, de generar el vestidor como concepto, para transmitir a la gente que se puede acceder a eso. Sí, aparte, el capitalismo y el consumismo no pueden seguir así, o sea, este ritmo no es tolerable para la existencia de la vida en el planeta, o cambiamos todos, o esto se nos termina, entonces, hay que corrernos un poquito del concepto semestral de moda, de ahí hay que salir, todas las marcas en todos los segmentos, es decir, todos los consumidores ocupamos un segmento, entonces, obviamente que no todos pueden vestir a medida, es un segmento, pero todos los segmentos tendrían que tener este concepto de pensar, y comprar la prenda apropiada con el asesoramiento apropiado, en el segmento que yo pueda, que cada uno pueda, totalmente, porque un pantalón chino color khaki o un jean puede salir x, o puede salir x-1, o x-2, o x-3, o x-4, y es la misma, no la misma prenda, pero casi igual, entonces, puede estar en muchos segmentos, lo mismo un blazer azul, lo mismo una camisa blanca, también, cambiará el calce, cambiará la calidad de la tela, todo lo que querramos puede cambiar, pero sigue siendo una camisa blanca, y puede estar en mi segmento, entonces, que cuando voy a comprar, no me la enchufen con el, con el talle que no es correcto, o, con, con la, con el género que no es correcto, si yo quiero una camisa blanca de vestir, no me des una de lino y me la enchufes, me la metas en la bolsa, rapidito, ¿no? para que yo, hay muchas cosas que hay que cambiar, totalmente, lo primero es que la propuesta no tiene que ser semestral, terminemos, con la tiranía de, este año, en el verano se usa esto, en el invierno se usa esto, y el año que viene se tira, no se puede así, eso tiene que terminar, es un concepto que no, no da para más. Sí, no es, no es sustentable para nada, y de hecho, cualquier otra persona, ¿qué, qué pensaría en este momento? Uh, este señor, en lugar de querer hacer muchísimo más ropa, está diciendo que no es, claro, pero está respetando también al medio ambiente, o sea, no es sustentable lo que se está hablando, o sea, hay que, como se dice vulgarmente, hay que ser y parecer, estás hablando de, de cómo podemos dañar al planeta, con lo que, el modelo de consumo absurdo que hay, y esto, justamente hablando de tu industria, que es la moda, sucede esto, estar tirando cosas por semestre, es una locura. Sí, pero aparte, pensémoslo, es tan sencillo, estoy tomando algo del planeta, se lo saco al planeta, supongamos que son las fibras, las fibras sintéticas, tomo el petróleo, construyo fibras sintéticas, en todo el interígena, una huella de carbono, de energía, vendo una prenda, y la termina, y termina tirada, pero no, 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 no tiene gollete, no, no puede seguir estando así, no, no podemos seguir así, puedo tomar menos, puedo transformarlo, con menos huella de carbono, y que dure más, no tirarla, para, muchas veces sin uso, a veces con poco uso, a veces en un año, ya tienen, tres o cuatro agujeros, esas prendas, una remera, con un par de lavados, y la tengo que tirar, no, no, no se puede, así no se puede, no, no es sostenible para el planeta, no es sostenible para la vida, en el planeta. Claro, claro, y aparte, la experiencia, la experiencia es otra cosa, yo, no, no, no voy a ser obsecuente con vos, y decirte, sí, me he visto, con, con sastre a medida, constantemente, pero me tuve una etapa, en la cual, me estaba por casar, y la persona que, me atendió muy bien, que en lugar de alquilar, en lugar de comprar un traje, y todo, decidí hacérmelo a medida, y esa persona, que me hizo a medida, que me eligió, me recomendó telas, también, dijo, bueno, y si hacemos vos, que usás camisas, y hacemos camisas, entonces, tuve cinco camisas, y después, un pantalón, así, tipo, pinzado, para vestir, que podía ponerme con otro saco, o podía usarlo con una chomba, o con una camisa, y era una tela italiana, increíble, que no se arrugaba, que estaba buenísima, porque vos decías, esta tela no se arruga, era divino, y me quedaba a la perfección, y, y me acuerdo que, bueno, después, era utilizarlo para mi casamiento, y después, ya me hizo el diseño, de cómo, cómo me lo iba a modificar, porque para el casamiento, tenía el saco, una característica específica, pero después, cómo lo iba a poder usar, en mi vida habitual, porque me lo iba a remodelar, o sea, vos terminabas, te casabas, luna de miel, venís dentro de dos meses, yo te lo voy a remodelar, y lo vas a poder, y la verdad que fue así, entonces, después me di cuenta, qué bien que estaban las camisas, qué bueno que estaba, lo que estaba usando, el pantalón, lo podía usar con una camisa, y listo, y otro tipo de saco, o con ese saco, el pantalón que me hizo gris, que era clarito, que era otra cosa, pinzado, estaba increíble, entonces digo, la experiencia, obviamente que no es algo que vos vas a elegir, te lo pones y ya está, porque tarda un poco, porque te lo tienen que hacer a medida, te toman todas las medidas, te hacen una prueba, tal vez haces dos pruebas, pero la verdad que era increíble, una vez que te hizo un pantalón, ya después ya tiene todo, y a no ser que cambies mucho tu cuerpo, tenés el pantalón ideal, con la tela ideal, y recomendaciones de telas, obviamente hay costos de telas diversos, y todo con calidades, como en todo, como en un auto, hay costos y calidades, o en un vino, no sé, así que la verdad que la experiencia, es súper recomendable, para realmente que pueda accederlo, porque también es eso, es vivir una experiencia distinta, más allá de lo lindo, hasta hay gente que lo puede hacer, porque es cool, no, olvídense, realmente es algo súper útil, queda perfecto, y bueno, con un asesor, yo sé que he leído que vas, hasta las empresas de tus clientes, o sea, que vas con tu maletín, con todas las muestras de tela, la mayor cantidad de muestras de tela, o sea, que se ocupan de ser asesores, o sea, no es lo mismo, no es que decir, bueno, hago un sastre, que me vengan a ver, y yo me quedo quietito, esperando que venga alguien, y que le vendo, y listo, y le tomo la medida, o alguien de mi equipo, vos personalmente atendés a clientes, que vas a sus compañías, he leído eso de vos. Sí, 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 si necesita el servicio de domicilio, sí, claro, sí, sí, es así, incluso viajo también, con clientes que tengo afuera, que tengo en diferentes partes, entonces, nada, el trabajo es, son niveles de ultra personalización, que ciertamente, no se pueden aplicar, a todos los segmentos, pero como, decíamos antes, este ritmo, de devastación, y ensuciar, no se puede sostener más, toda marca, en el mundo, tiene que plantearse, que esto así, no puede seguir, así, no se puede seguir, en algún momento, todos tenemos que darnos cuenta, que tenemos que, empezar a comprar, prendas, que sean, durables, que tengan, cierta calidad, y, en, en, en esa calidad, hay, siempre hay segmentos, de calidad, y de confort, hay diferentes segmentos, y que esa prenda, que compramos, dure, y que la usemos, todo lo que podamos, y después, podemos hablar, de reciclarla, ¿no? hoy en día, muchos hablan de reciclar ropa, y muchos lo están haciendo, y está buenísimo, pero todavía, hay miles de toneladas, que, que nadie toca, digamos, y que no le sirven a nadie, entonces, con este concepto, de uso responsable, de la ropa, de, de larga vida, de larga vida útil, y después, de reciclaje, bueno, todos vamos a estar mejor, en el mundo, ¿no? no importa, no importa, si lo ha hecho a medida o no, cada uno, en su segmento. Sí, 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 te hago una consulta, vos tenés, segmento único, o dentro de, de, de tu empresa, atendés, dos o tres segmentos diversos, puede ser, no sé, alto, medio, y bajo, o más o menos, o sea, no sé cómo lo pueden segmentar, ¿no? Cómo lo llaman ustedes, y cómo prospectás, y cómo, cómo, cómo es tu pata comercial, cómo es la prospección, a través del marketing, relaciones públicas, no sé si hacen desfiles, ese tipo de cosas, sé que estás, y ahora vamos a hablar de lo de Italia, de, que eso es el único que representa a la Argentina, en la, en la, en la, en World Federation of Master Tailors, que, que es la, eh, Zafora, digamos, es el único que presenta, representa a la Argentina de 250 Zafres, sos el único, pero, contanos primero de acá, cómo, cómo, segmentás, si es que tenés segmentación, tal vez, si no, tenemos un solo segmento, apuntamos. Nosotros tenemos un solo segmento, porque, tenemos una sola calidad de materiales, y un solo tipo de trabajo, pero, sí, existen, diferentes tipos de trajes astre, hago un pequeño resumen de esto, después, te sigo contestando las demás, existen tres tipos de trajes astre, ready, listo para llevar, ready to wear, o preta porte, es lo mismo, sale caro, sale barato, pero es un esquema específico, está listo en una boutique, lo elegís por talle, te lo acomodan, y te lo llevas, siempre hay algún ajuste, si no tiene ajuste, no va a quedar bien, varias personas con diferentes cuerpos, pero en la misma circunferencia de pecho, entran bien en esa prenda, o entran más o menos bien en esa prenda, ready to wear, después está el made to measure, que es un industrial hecho a medida desde cero, se elige la tela, se toman las medidas, con el mismo molde del ready to wear, pero acomodada en algunas partes, se construye la prenda desde cero con técnicas industriales, se llama made to measure, es lo que hacen las grandes marcas cuando hacen a medida, no lo hacen a mano, hacen este made to measure, Gucci, Prada, Hermenegildo Seña, Hugo Boss, cualquiera de estas que hace a medida, utilizan estas técnicas, y después está lo que... de tela superior, tal vez tiene una... o algún tipo de... con 24 horas, 200 dólares, es una porquería, básicamente, pero está hecho a medida, con técnicas industriales, y después obviamente, estas marcas que te acabo de nombrar, mejores tejidos, mejores construcciones internas, algunas terminaciones a mano, pero sigue siendo un industrial hecho a medida, lo mismo que en el ready to wear, hay uno de 50 dólares, y uno de 5 mil dólares, va a tener muchas diferencias, incluyendo todo el marketing, que te llevó a pagar los 5 mil, claro, la marca también vale, la cuenta que tiene, digamos, incluyendo, pero no es lo único, el branding, y después está lo que hacemos los astres, hace cientos de años, que es agarrar una tela bidimensional, y transformarla en una prenda tridimensional, sobre el cuerpo de ese sujeto, específico, con las asimetrías, verticales, horizontales, y lo que fuere, con todos sus recovecos, todos sus recovecos, es como armarle una segunda piel, no elástica, sobre el cuerpo, y cosido a mano, antes de la revolución industrial, los únicos proveedores de ropa de la historia, éramos los astres, las modistas eran ayudantes de los astres, los diseñadores no existían, y todo lo que conocemos de la industria actual, no existía, todo eso es posterior a la revolución industrial, los únicos proveedores profesionales, de ropa de la historia, éramos los astres, junto con las ayudantes, las modistas, los astres también hacían los vestidos, las modistas obviamente, eran las que hacían las pruebas, con las nobles, las princesas, las reinas, porque no se podía ver en paños menores, el hombre no podía, y después, eran las que cosían, y elaboraban, y qué sé yo, pero siempre la cabeza, en ese entonces de todo, era así, era el hombre, y era el sastre, ¿no? Entonces, posrevolución industrial, bueno, eso cambió. El tercer traje que te decía, es este hecho a mano, que en todo el mundo se conoce como bespoke, hecho a mano, y cosido, hecho, digamos, el molde hecho sobre el cuerpo, y cosido a mano. Como lleva tantas horas hombre, de mano de obra cualificada, es de, es el que tiene, más costo inicial, es el más costoso, al menos, en cuanto a horas hombre, porque obviamente, que hay ready to wear, de mucho branding, y mucho precio, y hay made to measure, de mucho branding, y mucho precio, pero no necesariamente, de tanta mano de obra cualificada, entonces, hay, hay mezclas, ¿no? Entre estos tres. Ahora. Ahí está el mix. De estos tres, tenés segmentos entre sí mismos, y segmentos entre sí, suponiendo una buena calidad en los tres, los tres son diferentes, y hay marcas, que tienen los tres, por ejemplo, Brioni, y en el ready to wear, el made to measure, y el bespoke, y te dice, ¿qué querés? ¿Qué te hago? ¿O qué te llevas? Y otras marcas también. Pero hay muchas otras que no, que no tienen. Y que cuando venden, un made to measure, no lo distinguen, de un hecho a mano. Tampoco dicen, que está hecho a mano. Pero es confuso, ¿no? Es confuso. Y, entonces, nosotros, lo cosemos a mano, lo hacemos a mano. Hacemos esto de que te digo, que se llama bespoke. Somos todos los astres artesanos, somos todos los astres artesanos, la mayor parte de todo el trabajo se hace a mano, son muchas horas de trabajo, entonces tenemos un solo segmento nosotros, por ahora. Si quiero tener otros segmentos, tengo que incorporar estos otros dos productos diferentes, de menos elaboración, y de más rapidez para salir y vender. Por ahora no, no es el caso. Y los clientes llegan con las diferentes herramientas de marketing, sea relaciones públicas, sea las redes, sea el Google Search, sea prensa, ¿no? Como es el caso de hoy, etcétera. Hay diferentes herramientas. Claramente, siempre tenemos, primero el sentido que le doy a la marca, que es lo primero que hablé, después la imagen de marca que transmitimos todos, que es profesional, cumplimos con la palabra, cumplimos con las entregas, bueno, etcétera. Digamos, el New Landing es también es parte de ese, y sí, es cumplir la palabra. Claro. Si uno hace contrata a mucho actor de Hollywood y después no entrega un buen producto, como pasa a muchas marcas, ¿no? Es un mal producto caro por mucho actor de Hollywood, ¿no? y no porque lo que se lleva uno a la casa tiene esa calidad que está pagando. Totalmente. Sí, muchas veces la gente no sabe y no todo el mundo sabe de calidades de tela, no todo el mundo sabe de calidades de corte, no todo el mundo se digo, se comen sapos, como decías anteriormente, no tiene gollete, en este caso yo te digo, se comen sapos las personas también, o nos comemos sapos las personas, me incluyo en ese segmento, en ese conjunto, en ese universo. Comercialmente, ¿vos cómo operás? O sea, ¿tenés algún, sos vos mismo el que comercializa tus productos o tenés un equipo comercial o tenés, porque esto es algo tan personalizado que, bueno, ¿cómo llegan a vos por las campañas, por todo lo que hablamos desde el marketing, ahora la parte de venta, ¿no? ¿Cómo la haces? Bien. Llegado el cliente, tengo una cita que ya se le avisó desde cuánto sale un traje, ya se le contestó a su pregunta, quiero un traje, sale desde tanto. Claro. Con cada la cita es lo que te comenté hace un rato de sentarme y escuchar, interpretar, conocerlo, empatizar con él, con su sensibilidad, con lo que necesita y con cómo se percibe. Y eso traducirlo en primero en tejidos para que él elija algunos de los que se me ocurren que están bien para eso, él elija algunos y después traducirlo en prendas. Ahí se hace un presupuesto que se le envía después y ahí después nos volvemos a ver para tomar las medidas y comenzar las prendas. Claro, claro, claro. Muy bien, pero eso lo haces, por eso, tenés otra persona, yo te preguntaba si había alguien más o sos vos. Yo atiendo, sí, sí, tiene que ser en este formato de ultrapersonalización de la prenda, el que atiende tiene que ser un sastre. En mi caso, además, yo te agregaría que tiene que ser una persona que además de ser sastre, que es el que ve cómo caen las telas en diferentes cuerpos y conoce de corte y de diseño de sastrería, además de eso, tiene que tener una formación sobre imagen y protocolo y ceremonial y agregaría otra que es sensibilidad para empatizar, para entender al otro desde el otro, cómo se siente y cómo se percibe él. Por supuesto que la la primera el primer encuentro y el primer apretón de manos supone aceptación. Es así como venís, así estás bien. Ahora, cómo sos, cómo te percibís. No hay que correrlo para ningún lado. No hay que moverlo de su eje para ningún lado. a no ser que él esté trayendo inquietudes de inconformidad y que quiera un cambio. ¿Me explico? Totalmente. Esta sensibilidad es una una tercera pata, te diría, de cómo cómo implementé el modelo de negocio. Totalmente. Muy bueno. y el tema de representar a la Argentina en este caso en Italia, como decíamos recién ante 250 o con 250 colegas del mundo, ¿qué es para vos? ¿Cómo llegar? Contra la magnitud de esto, obviamente por desconocimiento te pregunto, es como estar en un mundial, tener tantos astres, tantos astres, juntos, 250, porque es algo súper artesanal y que sea toda gente de calidad, colegas tuyos, debe ser un orgullo por representar a Argentina. Me siento, Ciarán, pero sí, yo te diría lo siguiente, a mí me, digamos, bueno, Argentina siempre fue un gran bastión sartorial, porque desde fines del siglo XIX que han venido artesanos de todo tipo de Europa, de todo tipo de artesanos de Europa, incluyendo sastres, un montón. Buenos Aires se transformó en una capital de la elegancia en todo el principio del siglo XX y desarrollado, te diría, hasta los años 70 desarrollado y después en declive en los 80 y los 90, pero seguía siendo elegante. Entonces, ahora, volvamos a la World Federation, hubo decenas desastres argentinos o italianos que vivían en Argentina que han ido a este evento que yo fui ahora, diezmado de argentinos. Ahora me da pena ser el único, pero más que orgullo me da pena, porque acá estaba lleno de artesanos cualificados de todo tipo, y muchos eran sastres. Entonces, por un lado eso, por otro lado empecé a llamar a diferentes colegas para ver si nos integrábamos un poquito, porque estábamos todos muy aislados, es el fenómeno este de tenemos que sobrevivir, nos pasa a todos los argentinos, tenemos que sobrevivir y nos unimos poco, ¿no? Es un fenómeno de falta de profundidad en el sentido este de formar un cuerpo entre todos, ser un cuerpo, que lo entienden otras comunidades, otros países y otras culturas lo entienden mejor. A nosotros es un tema histórico, y más después de tanto vapuleo de la última crisis para acá, de 2001 para acá, es tremendo. Entonces empecé a llamar a ver si empezamos tímidamente aunque sea a armar un grupo de amigos primero y que después no seamos voces en el desierto, ¿no? San Juan Bautista esperando que nos guillotine en el desierto, que seamos un grupo al menos, ¿no? Ahora, la experiencia fue muy buena, una de las cosas que me sorprendió y me siento contento particularmente no me había dado cuenta es que muchos de estos astres que fueron me conocían y me paraban y me pedían que me saque una foto con ellos y después las publicaron en las redes. No me había dado cuenta que había trascendido digamos mi trabajo con otros colegas, ¿no? no lo había medido así nunca fue muy interesante y después otro punto súper importante del Congreso fue que muchas de las fábricas de telas que utilizamos los astres y que yo compro que son italianas la mayoría e inglesas también pero sobre todo italianas con nuestro clima es las que mejor nos calzan muchas de estas fábricas nos mostraron todas las certificaciones de sustentabilidad que tienen y es muy importante el trabajo que están haciendo para ser sustentables porque si bien los artesanos casi todos los que estábamos ahí nunca dejamos de ser sustentables porque nunca tuvimos un formato diferente al pre-revolución industrial por lo tanto nunca tuvimos el problema de la contaminación pero si todos compramos a empresas que si tuvieron formato post-revolución industrial la generación de telas a mansalva claro pero es fundamental que ya que sos el artesano sos el sastre que tus proveedores también defiendan los mismos valores porque si no yo tengo valores pero también tengo otros que puedo cambiar con mis proveedores no los valores son únicos entonces que toda la cadena sea sustentable es ideal no solamente lo que corresponde sino es lo ideal y que todos entendemos que tenemos tiempos pero de hecho en el mundo está estudiado tuve un informe hace un tiempo del Banco Interamericano de Desarrollo no me acordaba del BID que los millennials o sea las personas hasta un poquito menores de 35 años hasta pagarían un poco más por un producto o servicio de empresas que por ejemplo sean las empresas B o empresas que participen en causas sociales o que tengan programas de desarrollo sustentable entonces bueno es porque el modelo de consumidor también va a cambiar entonces las empresas tienen una oportunidad desde hacer las cosas como corresponde por sus valores por los valores propios o si no egoístamente aunque sea por negocios pero que lo hagan para cuidar el medio ambiente o por lo menos que lo hagan por negocio pero es algo muy interesante ahí le voy a pedir primero obviamente te super agradezco la nota y todo el tiempo que nos dedicaste bueno también nos extendimos perdón un poco tal vez del tiempo que te habíamos dicho pero era muy lindo escucharte Nicolás y le voy a decir a Martín a Tincho nuestro productor que nos deje en contacto en privado después te vamos a invitar a unos almuerzos que hacemos con dueños de compañías que está bueno la cocina del management lo llamamos en un VIP en un lugar reservado y está me gustaría que participe para que hagamos networking con otros dueños de compañía está muy bueno así que te voy a invitar en privado buenísimo que me escriba entonces al Whatsapp que nos copie los Whatsapp ya tengo que ir a atender a un cliente sí, sí, dale perdón que nos pasamos con el ahora así que bueno te super agradezco y quedamos en contacto en privado y ahora nos copia los Whatsapp Martín seguramente muy agradecido y gracias por la nota por favor gracias por la nota un lujo tener gran abrazo gran abrazo igualmente bueno como vieron la verdad que fue una super nota que interesante un rubro nuevo que nunca habíamos tenido en estos seis años de programa así que bueno ahora vamos al corte